El degú es un rodedor originario de Chile, son grandes excavadores y viven en comunidad. Al igual que las chinchillas, los degús pueden reproducirse en cualquier época del año. Su periodo de gestación es de 90 días, es muy largo en comparación a otros rodedores, así que las crías nacen completamente cubiertas de pelo y con sus ojos abiertos. Su dieta es herbívora, alimentándose principalmente de hierbas y hojas de arbustos, aunque también pueden comer semillas.